La verdad que para mí es una gran alegría venir a un club tan grande como es en San Pablo, acá en Brasil. Entonces, todo es una necesidad para llegar a ir a hacer, me lo va a pasar concha una vaina. Esa es la saposa, mi hija, 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 mi hija. La verdad que para mí es una gran alegría, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. ¡Gracias! 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 I want to stop. We can't. ¡Gracias! 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 No podemos. Mas ele estava prestes a mudar seu destino.